Bueno, pues orgulloso de estar aquí, sí que es verdad que hay mucha gente que me conoce, que hemos jugado muchos años al fútbol, ahora estoy un poquito más gordito, que eso también es verdad que hay que decirlo, porque cuando jugábamos la verdad que el cuerpo estaba perfecto y con muchas ganas, con mucha fuerza de poder ayudar a mis compañeros, de luchar por sus derechos y bueno, mañana tenemos la asamblea para el tema de la ratificación y muy ilusionado la verdad. Bueno, sí que es verdad que tras el cese de Luis, la Junta Directiva de forma unánime me eligió a mí como presidente y yo creo que lo mejor era, y le tomó la determinación a la Junta Directiva, de hacer una asamblea extraordinaria. Para que realmente el órgano máximo que es la asamblea, o sea que son todos los afiliados, pudieran ratificar ese cargo. Estoy contento, creo que AFE siempre ha sido transparente, creo que la unidad, la transparencia, la democracia, la estabilidad son sinónimos que tienen que estar siempre en esta asociación y así será. Seguir luchando por los derechos del jugador, creo que tenemos muchos objetivos que cumplir, creo que tenemos una Junta Directiva muy preparada para conseguir esos objetivos y lucharemos por ellos. Hombre, tengo claro que siempre que haya alguien que vaya en contra de los derechos del futbolista voy a estar ahí, voy a estar ahí reivindicando y luchando por esos intereses. Ahora mismo viene cierto que el 0,5% de los derechos audiovisuales, la Liga, los está pagando de una forma irregular. Está cortando ese dinero que va a estos afiliados, a estos jugadores y no lo vamos a permitir, por supuesto. Es un tema que hablaré con Javier, que tendremos que debatir, pero sobre todo por el bien del futbol y por el bien de los jugadores.